Y buenas gente, bienvenidos a este nuevo video en el cual vamos a hablar sobre los patines fitness O mejor dicho, como dice el título del video, ¿Por qué casi nadie recomienda comprar este tipo de patines? Bueno, seguramente hayas visto publicaciones en diferentes páginas o algunos influencers sobre el patinaje Los cuales siempre te recomiendan elegir una bota dura a elegir una bota de tela, que no es tan dura Y probablemente te hayas preguntado, ¿En serio es muy diferente? ¿Vale la pena? ¿Me puedo lastimar? Y en este video vamos a repasar los motivos por los cuales la bota fitness no es tan recomendada Y pues bueno, el principal motivo, y yo creo que hablo por México para decirlo, es este tipo de patines El patín de supermercado, ese que encuentras en cualquier Soriana, Walmart, Liverpool, pues prácticamente a un precio muy económico Digo, comparado con todos los demás, y es que ¿Cuál es el problema de este tipo de patín? Es una bota fitness, y el principal problema es la calidad de los materiales Tanto en comodidad, como en durabilidad, todo este tipo de patines pues no duran mucho Y aunque yo diga no duran mucho, he visto patines nuevos, que al segundo o tercer uso ya se les dobló el tobillo Ya andan los niños así como que patinando con el patín de lado, o sea, hagan de cuenta que tienen su tobillo y no tienen de lado Y lo cual pues no es bueno ¿Pero fuera de este tipo de patín, los patines fitness son malos? La verdad es que no exactamente, pero depende de para qué quieres patinar Lo quieres simplemente para hacer una actividad de fines de semana con tu familia Donde por ejemplo en la Ciudad de México cierran calles y puedes patinar libremente O en tu ciudad, o quieres usarlo como medio de transporte O quieres entrar a clases y vas a hacer slalom, saltos y todo eso La verdad es que ahí sí vale la pena detenerte y pensarte si quieres comprar tu patín fitness o no En primero ya lo dije, no compres patines en un supermercado a menos que sean de buena marca Porque sí, he visto patines buenos en supermercados, pero eso es un tema Y pues bueno, les recomiendo este video que yo ya hice En el cual hablo sobre qué tipo de patines comprar y cuáles si valen la pena Y pues bueno, ahora vámonos con las características de un patín fitness Para esto voy a usar esto porque es lo más similar a un patín fitness que tengo Aunque bueno, ignoren que no es de tan buena calidad Así que pues bueno, vamos a empezar con sus características Normalmente traen agujetas, traen un broche de velcro y traen un broche milimétrico La bota es de tela, como se estarán dando cuenta Aquí está un poquito acolchonado Y el soporte es de un plástico rígido, pero solo eso Y también entre cada rueda tienen mayor separación que unos patines friskate normales Por ejemplo, este tipo de patines son friskate, son los que yo tengo Y ahorita sus ruedas están muy chiquitas porque ya las he usado Y se dan cuenta prácticamente mi dedo cabe entre ellas Pues bueno, un patín fitness nuevo, en este caso este traía unas llantas de 80 milímetros Que es casi el estándar para los patines adultos Pero los patines fitness normalmente tienen de 84 o de hasta 90 milímetros 4 llantas y la separación es similar a la de un dedo o un poquito menos Entonces eso significa que su frame o riel es un poquito más largo Y pues bueno, ya que hablamos de sus características Vamos a ver por qué deberías comprarlo o por qué no El patín fitness es ideal para una persona que solo patina los fines de semana Que por ejemplo sale con su familia También funciona para ir a algunos parques De preferencia no skate parks O en caso de que tengas una pista de velocidad en tu ciudad O te quedes cerca Pues bueno, ahí la puedes usar porque al final los patines fitness están hechos para ir para el frente No está hecho para saltos, no está hecho para derrapes No está hecho incluso para frenos porque esos lo desgastan mucho Pero si solo vas a avanzar hacia enfrente Es decir, o sea, persona que se pone a escuchar música y se va patinando a lo lejos Y pues mientras sus calles estén buenas, pues no te va a detener También un patín fitness, al ser la mayoría de tela Y solo tienen soportes plásticos en el tobillo Muchas veces estos no son tan resistentes Y con el tiempo estos van a empezar a fallar Por ejemplo, he conocido niños que llevan patinando con sus patines fitness Unas tres veces a la semana o cuatro durante un año Y la verdad es que el velcro ya no agarra Ya cada rato se lo tiene que estar ajustando La bota se empieza a torcer un poquito Y eso con el tiempo se va a torcer más Así que en cuanto a durabilidad La verdad es que un patín free skate dura mucho más que un patín fitness Pero como ya lo dije, si solo lo vas a usar uno o dos veces a la semana Unas dos o tres horas, la verdad es que te puede funcionar Como ya lo mencioné, los patines fitness tienen un riel más largo Por lo cual, si viste ejercicios de slalom en internet O quieres entrar a clases de patinaje Los ejercicios para tener un mayor control se te van a complicar más Que sí, sí se puede Pero se te van a hacer más complicados Ya que al tener una rueda grande y un frame largo Pues esto te va a costar un poquito más controlarlo Una desventaja es que no le puedes quitar el liner para limpiar tus patines O sea, a diferencia de un patín free skate Que sin problema puedes quitar el liner Quitarle el liner funciona para darles un mejor mantenimiento Cosa que los patines fitness, pues, no pasa También al tener materiales de tela Si eres una persona que se cae Pues bueno, probablemente tu bota se desgaste mucho más rápido Porque al final es de tela o a lo mucho caucho O materiales similares En cambio, una bota free skate, pues, es plástico Y pues, aguanta más ¿Qué digo? También se acaba Pero, aguantarán más Y otra cosa a tomar en cuenta es que este tipo de patines No tiene el anti-shock El cual te ayuda mucho en los saltos Y para amortiguar Y que hasta cierto punto Te ayuda a no lastimarte tus rodillas o tobillos Y pues bueno, los patines fitness Por eso no se recomiendan para hacer saltos ¿Qué digo? Sí se puede saltar Pero no es tan recomendable Otra cosa es que el velcro Se desgasta más rápido que un broche Y que sí Sí se puede cambiar Esa sería una ligera ventaja El cual, pues bueno El velcro lo puedes encontrar en cualquier lado Pero, pues bueno Si no eres una persona que sepa coser O algo así, pues No lo vas a poder cambiar O vas a tener que pagarle a alguien para que lo haga Ahora vámonos a las ventajas Ya hablamos de prácticamente todo lo malo Que tiene un patín fitness Pero bueno Ahora vamos a hablar sobre las ventajas De un patín fitness Ante un patín frisky La primera ventaja es que suelen ser Los patines más económicos Que digo, alto No compres de centros comerciales Ve a una tienda especializada O mira mi video que ya te recomendé anteriormente Y ahí te recomiendo algunas marcas que puedes comprar Pero trata de evitar siempre las marcas de supermercado No lo tengo a la mano Pero normalmente un patín fitness Siempre en su bota Creo que la derecha Siempre va a contar con un freno El cual nada más Elevas esto Y ya te empieza a frenar Este freno a muchas personas Les puede gustar o disgustar Pero una vez que ya sabes más sobre el patinaje Puedes verlo como una ventaja O como una desventaja Pero cosa que normalmente los patines frisky Nunca traen Y en los patines fitness Lo traen Y que incluso traen tornillos Para el cual se lo puedes quitar Si es que en algún momento quieres hacerlo Como ya lo mencioné Tienen ruedas más grandes Lo cual va a hacer que Con un paso llegues más lejos Que con un patín frisky Que tiene las llantas un poquito más pequeñas A veces por el tipo de materiales La verdad es que suelen ser más cómodos Ya que tu bota Al tener un poquito de más movimiento Pues puede que no te lastime Pero se los digo También puede ser una pequeña desventaja Porque también te puedes torcer el tobillo Cosa que no pasa con los patines frisky Bueno de hecho ya me pasó Pero fue una situación pues Un poquito complicada Y pues bueno Como lo dije al inicio del video El hecho de que es un patín fitness No necesariamente significa que sea malo Solo que se amolda Diferente tipo de público Si eres una persona Que quiere tomar clases de patinaje Quiere irse de ruta Unas dos veces a la semana Estás patinando prácticamente a diario Te vas patinando a tu trabajo Te recomiendo mucho mejor una bota frisky Ya que es más duradera Es más resistente Resiste más a las caídas Saltos y todo eso Tiene un poquito más de control Que una bota fitness Pero si como lo dije Solo lo vas a hacer de manera recreativa Como de que hoy quiero ir a patinar Y pues solo lo haces una vez a la semana Sales con tu familia Sales a una pista de patinaje Y la verdad es que funciona muy bien Traten de evitar cualquier marca de supermercado Y las marcas que yo he visto Que tienen un buen patín fitness Son la marca Powerslide La marca K2 Rollerblade Blazer Tiene algunos patines fitness buenos Y creo que son los que conozco Pero en general Fuera de esto Diría investigar un poquito más Sobre el modelo El cual quieres adquirir Pero estas son las marcas Que yo he visto que funcionan Y han funcionado bien En cuanto a patines fitness Y pues bueno Te recuerdo Como siempre Trata de evitar los patines de supermercado Y pues bueno gente Espero que les haya gustado este video Ya saben Si fue así pueden dejar un like Suscribirse Si tienen alguna duda Pueden dejar un comentario Y bueno Nos vemos en el siguiente video Cuídense Bye Bye